Y esa patria, que patria esa que nombras, la patria colectiva que me decías, nací en la misma tierra que ahora es otra, por nacer prisionero busco la puerta. Y eso del pueblo unido, y ese otro verso que decía sobre la vida, y aquella gente que se creía la gente nueva, fui a decir mi opinión con una piedra. Y fui la barricada allá en la legua, y fui la hoguera ingenua contra las pieras, y conocí el garrote y las tinieblas. Soy el tizón humano que no se quema, yo, yo soy Rodrigo Rojas, carne y madera. Vuelto incendio en la lucha, vuelvo a la vida, y a alumbrar de esperanza la noche ciega. Y soy Manuel Parada, el degollado, vertiente pura. Estoy vivo en Lonquén, y ando en la marcha, voy en la lista negra, soy el destierro. Estoy preso en Rodríguez, y soy la vida, soy los que van muriendo, y los que llegan. Soy el viejo y el niño, soy la parte de Chile que anda en la ausencia, soy el aro de abrazo que anda en la cueca. Y soy mucho más cosas, soy, soy mi pueblo en la calle, que no se entrega, yo, yo soy Rodrigo Rojas, carne y madera. Si la mano enguantada quemó la espiga, que las manos desnudas, plurales, siembren la vida. Yo, yo soy Rodrigo Rojas, carne y madera. Sí. Gracias por ver el video.